Me contaron ahí en producción que esta niña, que mira, se lo voy a contar a la gente. Voy a empezar de atrás para adelante, obviamente. Historia de hombres, estoy mirando las telenovelas, ¿no? Amor a mí, la expediente, me amarás bajo la lluvia, amor de mis amores, juegos prohibidos, la marca al deseo de Doña Bárbara, pasa por poquita ropa, el triunfo del amor, la impostora, casarse, muchacha italiana, no, muchacha italiana viene a casarse, Paquita la del barrio, que es el nuevo proyecto. La ha hecho un sinfín de telenovelas. Pero ella es una niña rebelde en realidad. ¿Es correcto lo que me dijeron? Sí, 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 soy rebelde, la verdad. Pero eso me ha ayudado precisamente a buscar nuevas cosas, a atreverme, a aventurar. ¿Pero por qué eras rebelde? Porque realmente le sacabas canas en el colegio de Católico donde estabas a las profesoras, a los maestros. Pero yo creo que era una rebeldía muy infantil, obviamente, pero además era un poco infundada. ¿Por qué? Pues porque todo era no, todo no puedes, todo era una prohibición. Era un colegio católico, ¿correcto? Católico, apostólico romano. Sí. ¿Y por qué te autodefines como que eras la abogada de los pobres? Bueno, lo que pasa es que, como siempre y actualmente, no me gusta la injusticia. Entonces veo que algo está pasando y creo que puedo mejorarlo y ahí voy. ¿Y te metías en líos grandes? Y me metía en líos. O sea, tenía una hermana que estaba dos cursos arriba de mí. Sí. Y resulta que le pasaba algo y venía a mi curso. Me hacían muecas así de, como los mimos. Sí. Y ahí yo salía. ¿Qué pasó? No, fulana me pegó. ¿Cómo? ¿Cuál? Muéstramela. Entonces me la mostraba. Obviamente dos años, tres años mayor que yo. Y yo así de, uy, está grande, ¿no? Entonces ya me devolvía, agarraba algo de mi lunch, el termo, y la veía en el recreo, en el break y como que la cuadraba y tenga. Un termazo. Un termazo. Para que aprenda. Para que respete. Bueno, pero oíme, Mimi, ¿te costó la expulsión? Me costó, pero... No, no el termazo, digo. Una serie de esos incidentes terminan por sacarte del colegio, ¿no es cierto? Claro, era firmaba cada tres meses un libro que tenían, así como de Harry Potter, ¿no? Entonces a firmar, a firmar. Ya mi mamá estaba acostumbrada, hasta que ya un año dijeron, pues ya para afuera, ya no podemos más. Afuera. No pudieron conmigo ellos. Qué mal, ¿no? Qué mal. Pero mira, nos faltará quien diga que estamos haciendo una apología de que te echen del colegio, pero no. No, 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 no. Pero convengamos que a veces la inteligencia divergente, como puede ser la tuya, del artista, en el caso de, no sé, de un Bill Gates que se aburría en Harvard, y uno dice, ¿cómo puede ser que te aburrías en Harvard? Sí, hay momentos que la mente es divergente, ves el mundo desde otro punto de vista. Así es. ¿No es cierto? Y eso te pone en una postura de rebelde, de nadar contra la corriente. Así es. Obviamente, tu rebeldía tenía una causa, porque te terminaste convirtiendo en una estrella, te terminaste convirtiendo en una persona muy conocida y que puede exacerbar todo eso histriónico que siempre tuviste dentro, ¿no es cierto? Ahí está, claro que sí. Puedes jugarle a los roles, porque de repente un día eres una niña rebelde, otro día eres la mujer buena, casada, que te llevas a esta familia muy bien. Que por ahí tenías que actuar más. Ajá. Sí, me gustan más los antagónicos, de hecho, me gustan más. Claro. Otro día eres, no sé, una niña que trabaja en el puerto y que es muy dedicada, que se deja bulear, que es no muy buena ella. De verdad, ¿cuál es el papel de verdad de todos esos que me mencionas que te has dicho este es lo mío, acá hice un poco de Mimi, hiciste un poquito de ti? Sí. O sea, escarbaste en tu arqueología personal y dijiste, esto puse mucho de mí. Sí, que se parece mucho a mí. Que se parece mucho a ti. Hubo un personaje en la marca del deseo. Ok. Que éramos cinco hermanas, creo que en México se hizo también, Las Juanas era como la original, ¿no? Nosotros hicimos el remake y ella era la deportista, que soy muy deportista también, o sea, escalo, buceo, esquío en agua, o sea, hago mil cosas, practico Kung Fu. Esta era una chava que andaba en motos, muy deportista, agresiva, peleonera, rebelde y pues sí, andaba volándose techos. Ahí no tenías que meterte en el personaje, ni procesarlo y nada, ahí le salía del alma. ¿En serio que agarraste a José Rón con ataques de Kung Fu? Bueno, porque él se lo buscó. Él se lo buscó, José. A un compañero de set, a un actor. Que amo y adoro, lo adoro. Sí, y después me contás qué le haces a los que no amás ni adorás. No, no, mira. El tipo le hace un chiste y se enoja y le agarra, ¡tá! Le da una patada de Kung Fu, lo dejó sin aliento. No hizo más chistes el tipo. Me encanta, me encanta cómo hace la historia. No, pero... No, él, él, él es muy rebelde también, curioso, necio. No importa, pero él no te pegó, ni te levantó la voz, ni te... Se sorprendió, él se sorprendió. Te hizo un chiste. No, él me asustó. ¿Y? No, yo estaba en una fuente con mi celular, en un break de trabajo, me asustó. Aventé mi celular a la fuente, al agua, que ni cuenta me di, pues del susto, ¿no? Y me agarra y me avienta al piso y me quiere hacer pilita con el resto de actores. Y yo dije, me iban a ahogar. Dije, no me voy a dejar. Y empecé a aventar patadas. Y José empezó a recibirlas. Y era muy chistoso porque era como un reloj, como las manijas de un reloj. Así me daba la vuelta dándole patadas. Y era así, pero ¿cómo? No, era Uma Thurman en Kill Bill. Así, dijeron que... Después se corrió el rumor en el Seche, no le hagan más chiste en Televisa, no le hagan más chiste a Mimi porque te pega patadas. Es peligrosa. Porque es peligrosa. ¿No te volviste a encontrar... Me quedé, perdón que me quede tildado con la historia. ¿No te volviste a encontrar nunca más con alguna de las profesoras, de las maestras, de las monjitas, del colegio católico apostólico romano? Romano, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Que luego hicieron una gran fiesta en el colegio, precisamente mis hermanas, obviamente todos mis hermanos se graduaron de allí y todas mis amigas y toda la sociedad. Dice, ¿para qué nos graduamos? Mira la que le va bien, mira la que le va bien. Y luego dijeron, dice la principal, la que me echó, dice, bueno vamos a hablar de las personas importantes ahora que han, no sé, ganado fama, se han hecho importantes en el país. Empezó a dar una lista y de pronto dice, porque mi nombre es María Alvira Morales Sierra y mis hermanas así de, ¿cómo? Y yo, ah, ahora resulta. Ahora que estás graduada. Ahora resulta, ¿no? Que ella me graduó en otra parte y soy del Cartagena de Indio cuando ella me hizo mi show. Sí, viste como los amigos del campeón, como aparece. Es graduada nuestra, ¿qué es? Y te echaron, no soy graduada. ¿Cómo? Mimi, me encantó conocerte, un placer. Que te vaya bien, que tengas vientos a favor, que Dios te bendiga mucho. Y que es un orgullo siempre demostrar afuera ahora, toda broma, de que es independiente a veces de lo académico, aunque sí eres importante, sino que tiene que ver con la atracción a sangre, con la fuerza, con todo lo que le has puesto, que seguramente ha sido mucho sacrificio, ¿no? Sí, mucha pasión. Mucha pasión. Y eso es lo que los hispanos tenemos, creo que como un bonus extra. Sí. Y eso es maravilloso. Y ojalá que muchas chicas del otro lado digan, bueno, mira, si ella pudo, yo también puedo llegar a tanto. Que te vaya bien, que te alcen con muchos premios, que Dios te bendiga mucho. Gracias, amén. Y te acuerdes de este programa. Y voy a leer tus libros. Te voy a regalar uno ahora para que lo leas, la periodista. Señoras y señores, esto es todo, casi todo por hoy nos encontramos aquí en la pantalla de MEA, que Dios los bendiga. Chau, hasta la próxima. Bye. Chau, hasta la próxima.